Esto es un día como hoy 26 de abril Arequipa que etimológicamente proviene del término quechua Arequipay, que significa si quédense, fue reconocida por el departamento según el reglamento provincial de elecciones el 26 de abril de 1822. Limita al norte con el departamento de Ayacucho, Apurímac y Cusco, al este con Puno y al suroeste con Moquegua. Su capital es la ciudad de Arequipa, una de las urbes más importantes del país. El accidente ocurrido en Chernobyl el 26 de abril de 1986 nos llama profundamente a la reflexión y al rechazo al empleo de armas nucleares y objetos hechos con sustancias radioactivas ya que pueden afectar a muchas personas con enfermedades y otros perjuicios. Precisamente en aquel día, durante una prueba que simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento de potencia en el sector 4 de esa central produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, que provocó la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Dos personas empleadas de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión esa misma noche. Y 31 en los tres meses siguientes. Mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. En total fueron unas 600 mil personas a las que recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. Eficiencia, dinamismo, personalidad y profesionalismo. Quizás sean cuatro palabras elegidas para resumir el rol de una secretaria. Por ello, cada 26 de abril se celebra el Día de la Secretaria, en el cual se reconoce la labor de orden y responsabilidad que realizan estas preciadas damas en las diversidades empresas del mundo. La palabra secretaria viene de secreto y no se trata de esconder o guardar los secretos del jefe o de la empresa, sino más bien significa la lealtad para realizar el trabajo dinámicamente con honestidad y nobleza. Es así que la secretaria ya dejó de ser la mecanógrafa, la que solo escribe cartas o atiende al teléfono, sino que ahonda en funciones más relevantes de organización y de asistencia a sus superiores. Las agendas, las reuniones, las facturas, las cobranzas, redacciones de cartas, discursos, archivos de documentos, carpetas personales y un sinfín de áreas de tareas que han aparecido día a día. Todo esto lleva a pensar que la secretaria siempre debe estar ahí para auxiliar a sus jefes, altos ejecutivos y a la empresa por lo cual labora. Estos fueron los eventos y conmemoraciones más importantes que han ocurrido en esta misma fecha a lo largo de la historia. Solo aquí en Un Día Como Hoy. Por CNT, la nueva televisión.